Danilo sale con un 6% como líder de la oposición, desplomado totalmente, Leónel le lleva las millas. O sea, la gente percibe y ve a Leónel Fernández cinco veces más líder de la oposición que a Danilo Medina. Y la mayoría entiende que no sabe quién es el líder del PLD. O sea, que ese partido está feo para la foto. Como todos los partidos que ha caído con Leónel, Leónel lo ha debaratado. Leónel debarató el PRD, debarató el reformista. Ahora el PLD. Ahora el PLD. Sí, entonces Leónel sigue destruyendo al PLD. Le está sacando todos los días importantes. Muchos lo están haciendo de viveza. Vamos a estar claros en esto. Muchos PLDistas que saben que pueden rendir cuenta porque robaron. Creen que yéndose donde Leónel, y ojalá la justicia no se chupe ese caramelo. Porque aquí tiene que ir preso todo el mundo, sea del PRM si roba, sea del PLD, sea de Leoneo, o sea de quien sea, aquí no puede haber impunidad. Buenas, buenas tardes. Buenas. Buenas. Omar. Sí. Y esa gente se va a quedar con esos cuartos. Y el gobierno no presta la mitad de los cuartos de esa gente. Bueno, esa gente se quedan con los cuartos y nosotros como pueblo y la justicia no actúa o no actuamos. Pero si nosotros actuamos para que se haga justicia y se le quite ese dinero a esa gente, ellos no se quedan con ese dinero. Porque lo ideal es, y no lo ideal, que debe de ser así. Esa gente se ha robado tanto dinero, que aquí hasta resolver el problema de la deuda externa que tiene este país, la deuda pública. Que oigan, hoy salió otro informe terrible sobre el endeudamiento del país. Que ya vamos en 51 mil millones de dólares. Y dice, yo le voy a leer esto, 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 esta cifra, porque dice aquí una. De ahí me decíle esto. Se dice que en el año 2060. Faltan 40 años para eso. La deuda llegaría. Pero como yo veo la cosa, yo no creo que eso pueda durar tanto. Dice que a 81 mil millones de dólares. Pero este año se han cogido como 7 mil millones de dólares. La deuda estaba en 43 mil por ahí. Millones de dólares o 42 mil. Y ya estamos en 51 mil a septiembre. Entonces, entonces, pero déjame buscar Diario Libre. Que da una cifra hoy terrible. Entonces, esa gente que se ha robado ese dinero. Esa gente tiene que confiscársele ese dinero. Porque nosotros no podemos dejar este país en una situación calamitosa. Con una gente que anda por ahí con millones que la mite mucho. Oye lo que dice. Yo no estoy de acuerdo con este ministro de Economía. Miguel Seara Hatton. Mírenlo ahí. Seara Hatton dice que si debe subir la deuda para sostener la economía. Habrá que hacerlo. Eso sí es peligroso. Yo le tengo mucho miedo a la deuda de los países. Porque he visto. Miren lo que dice el ministro de Economía. Este hombre era al contrario al endeudamiento del país. Cuando era oposición. Yo esa vaina no me gusta. Mira, Seara Hatton dijo que si debe subir la deuda para sostener la economía. Cuando usted se endeuda. Eso nada más crea problemas. A mí que nadie me venga con eso. Pero yo le voy a leer esto que dice. Sobre. Este. Esta cifra. De que da el gobierno. Sobre la deuda. Más de 34. No. Oigan. Míralo aquí donde está. Oigan esto. Más de 34.000 millones en servicio de deuda. ¿Dónde pagaste antes de 2030? O sea. Oigan esto, señores. Mírenlo ahí. Antes de 2030. Miren lo que hay que pagar. En servicio de la deuda. Eso es. La deuda eterna. Cuando usted le agrega. La deuda interna. La deuda que se le debe a los bancos locales. Que es otra deuda. Porque hay deuda externa. Y deuda interna. Las dos juntas. Es lo que se llama deuda pública. Oigan señores. Eso es todo lo cuarto del mundo. Entonces un país endeudado. Entonces un país endeudado. Ah míralo aquí. Hasta el año 2060. El país deberá pagar. 81 mil millones de dólares de deuda. Los cuartos de hacer carreteras. De hacer hospitales. De hacer este país. Porque irresponsables políticos. Que han gobernado este país. Han cogido cuartos. Hasta pasó una letrina. Y muchos de esos cuartos. Se lo han robado. Y como decía el amigo televidente. Ese dinero debe de quitárselo a esa gente. Porque se ha hecho en otro sitio. Mira el presidente de de de. Del Salvador. El presidente de Salvador. Tony Saka. Ese señor. Le están confiscando. Casi 500 millones de dólares. Que se lo robó. Al pueblo salvadoreño. Y tiene una condena de 11 años. Le quitan los cuartos. Y preso. Buena tarde. Buena tarde Omar. Dígame. ¿Y usted cómo está? Qué placer. Todo bien hermano. Hermano. Un pequeño comentario. Respecto a eso que usted dice. Da pena. Que el tirano. Asesino. Y engendro. El peor tirano. Que ha parido Latinoamérica. Cuando gobernaba. No tenía ni siquiera. Un peso en deuda. Con. Con los organismos. Y Juan Bosch. También pagó la deuda externa. Que había. Omar. Y esta gente. Se lo han robado todo. Yo creo que. Que los tataranietos de nosotros. Los tataranietos de los tataranietos. Van a estar pagando todavía esos cuartos. Más. Que nosotros ni siquiera. Lo hemos disfrutado. Gracias hermano. Que lo guinden. Que le guinden los granos a esos tigres. Le quiten esos cuartos. Eso desgraciado. Poño. Un saludo al ingeniero Enrique Rosario. Quien es el presidente del CODIA. Y un importante profesional. Está en sintonía con el programa. Miren señores. Déjenme decirle. Este quizás no es el momento. Porque no lo tengo. Mucho tiempo. Pero yo he hablado en otras ocasiones. Hay confusión con eso de Trujillo. Enrique que pagó deuda eterna. No Trujillo lo que aprovechó fue. Porque no fue así. Trujillo lo que aprovechó. Para conveniencias personales. Y ya se ha documentado. Después de la segunda guerra mundial. Los países. Fruto de la misma crisis que creó la guerra. Y particularmente Estados Unidos. Crearon una serie de facilidades. Que se crean en los países. En base a países que en un momento dado deben. Y políticos. Pero Trujillo lo aprovechó. Para él personalmente. Porque fue una facilidad que dio el gobierno de Estados Unidos. No fue que. Ni tampoco se pagó deuda. Trujillo no pagó deuda. Porque hubo una imposición. De los Estados Unidos. Después de la intervención. De los Estados Unidos. Durante ocho años. Del 1916 al 24. El famoso acuerdo. Trujillo-Hull. Penado-Hull. Estableció. Que esa deuda. En base a la ocupación. De la receptoría de aduanas. La dirección de aduanas. Que en ese tiempo se llamaba. Receptoría de aduanas. Que los norteamericanos. Ocuparon por un préstamo. Que venía de los tiempos de Buenaventura Báez. Que se hizo con una empresa inglesa. Y después esa empresa inglesa. Que traspasó esa deuda. A inversionistas norteamericanos. En el gobierno de Lilith. Que hizo un préstamo totalmente leonino. Y esa deuda se fue. Bueno. El país recibió. Menos de 40 mil libres terlina. Y tuvo que pagar un millón y pico. De la grande estafa. Que ha tenido este país. Y entonces Estados Unidos. Ocupó la aduana dominicana. Para cobrarse sus cuantos. Y en base a imposiciones y cosas. Y cobrando todos los cuantos del mundo. Eso llegó hasta el 40 y pico. Por las facilidades. Después de la segunda guerra mundial. Que dieron los países. Y Trujillo para beneficio personal. Porque todo lo hacía. Para que no nos dejemos engañar. Para que no nos dejemos engañar. Trujillo todo lo hacía en función. De sus intereses personales. De sus empresas. Trujillo creó aquí. La obligatoriedad. De pintar la casa. Todo el mundo tenía que pintar su casa en Navidad. ¿Y por qué? Porque la casa de pintura. La fábrica de pintura. Era de Trujillo. No del gobierno. Sino del Trujillo. Trujillo. Y lo que son de cierta edad. Recuerdan eso. Metía preso a todo el que estuviera de calcio. En un momento dado aquí. ¿Y por qué? Porque la favor fábrica dominicana de zapatos. De calzado. Era de Trujillo. Era todo. Todo en función de que él era el dueño de este país, señores. Pero después yo en otro momento. Le voy a ampliar eso para que no nos confundamos. Trujillo fue un entreguita. Y fue puesto por los norteamericanos ahí. Trujillo fue un estiura de los norteamericanos. Y Trujillo se destacó como uno de los más criminales oficiales que organizó el ejército americano aquí. Y por eso ascendió tan rápido. Trujillo se enganchó en el 18 a la guardia. Y ya en el 28 era general. O sea, en 10 años ese señor que había sido ladrón de vaca, estrupador de mujeres, que quemó la oficialía para no aparecer como un estrupador y una serie de cosas más. Ese criminal ascendió porque era el que más duro se mostraba de todos los oficiales dominicanos en la represión contra los patriotas que se oponían a la intervención norteamericana, que ellos despectivamente le llamaban gavillero a los patriotas, a los que enfrentaban la intervención norteamericana en este país. Los americanos despectivamente le decían gavillero. Pero eran patriotas que se oponían a que este país se convirtiera en una colonia tipo Puerto Rico. Entonces. Porque mucha gente está confundida porque aquí la educación ha sido demasiado deficiente y la gente no ha leído bien la historia. Cuando la gente lee la historia, se da cuenta que hay muchas cosas y muchos mitos, porque hay muchos mitos, porque hay muchos mitos, son falsos. Dicen que Trujillo era un nacionalista. Pero Trujillo fue expuesto por los gringos, por ser un sirviente de los gringos. Y cuando Trujillo quiso enfrentar a los americanos, cuando los americanos ya por razones estratégicas entienden que Trujillo no era conveniente, porque los gringos lo han dicho siempre. Ellos no tienen amigos ni enemigos. Ellos tienen intereses. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Una historia de Trujillo. Se contó el papá mío.